Hola, quiero saludar a mi papá Maximiliano que cumple 25 años con los cuates. Bueno, Maxi, sabemos lo que te gusta la música y bueno, espero que lo que emprendas de ahora en más, sin los cuates, sea para tu bien. Yo sé que a vos te gusta cantar, creo que no lo vas a dejar. Para los cuates, feliz aniversario. Nicandro, mira, creo que el primer empujoncito, te lo di yo, después de haber cortado con tu música de folclore, ese empujoncito no creí nunca que podría llegar a los 25 años. Hoy me queda por decirte un feliz cumpleaños. A vos y a los cuates, donde hubo muchas alegrías, muchas aventuras, malos momentos a veces, que bueno, de todo conocimiento. Y bueno, suerte que hayan podido llegar hasta aquí. Bueno, que bueno, más allá de los 25 años que fueron por ahí muchos para la familia, porque bueno, fueron pasar noches y que por ahí los esperábamos si llegaban bien, si habían llegado bien a destino, lugares lejos. Pero bueno, creo que uno como familia se tiene que sentir orgulloso y todo el pueblo de Villa del Rosario se tiene que sentir orgulloso de lo que hoy son los cuates. Que estos 25 años han sido para representar a nuestro pueblo y que bueno, muchas gracias por ellos también hacernos parte de nosotros como familia. Y bueno, y saludos a todos y la mejor de la suerte y todos los éxitos. Vamos a saludarlo a la abuela ahora. ¿Lo van a saludar a ustedes? Sí. Bueno, ¿qué le van a decir? Hola, abuelo. Hola, abuelo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hola, abuelo. ¿Y? ¿Feliz? ¡Compleaños! ¿A quién? A los cuates. Ah. A los cuates. ¿Y al abuelo qué más? ¿Qué lo quieren? Mucho. Mucho. Chau. Nosotros cantamos tus canciones, abuela. Y nosotros cantamos tus canciones, abuelo. ¿Estamos? Chau, díganle. Chau. Chau. Un saludo muy especial para el Juanjo en estos 25 años. Y para todos los integrantes actuales y los que de una u otra manera integraron los cuates. Haciéndonos quedar bien a todos desde Villa del Rosario. Un fuerte abrazo para todos. Hola, Pato. Acá estamos con Nazarena. Hemos venido a saludarte y a felicitarte por todo lo que haces. Que sabés que nos encanta que toqués la trompeta. Que no queremos que dejés. Que nos amargábamos cuando decías que ibas a dejar los cuates. Bueno, y sabés que yo me encanta que actúes. Me encanta verte arriba de los escenarios. A mí y a Nazarena. Que aquí hemos venido. Y bueno, y te deseo toda la suerte del mundo. Que sigas tocando así como tocas. Que me parece que lo haces re bien. Y bueno, y un beso grande y un saludo grande para vos. Acá en Nazarena también te quiere hacer un saludito. Hola, Pato. Pato, te quiero mucho. No quiero que deje de tocar. Un beso a todos los cuates y a la onda C. Un saludo grande a todos los integrantes. A todos los integrantes que yo sé que son todos re buenos, reunidos. Sé que se ríen mucho cuando salen. Es lo que vos contás. Que siempre se portan bien. Sobre todo, es lo que vos decís, no sé. Vos decís que se portan re bien. Así que, bueno, me encanta saber que me gusta que hagas esto. Y un saludo grande para vos. Y te deseo toda la suerte del mundo. Y bueno, y para todos los cuates también. Andrés, te felicito por tu dedicación, por tu empeño. Por todo lo que has logrado. Por la trayectoria. Te deseo lo mejor para vos y para todos los integrantes. Éxitos para todos. Papi, lo que te propones, lo haces y lo haces bien. Cuando subís al escenario y dejas todo lo que sabes hacer, te felicito a vos y a los demás. Bueno, te felicito por lo que has logrado en este grupo. Sé que te has hecho de amigos, que lo has disfrutado. Bueno, llegó ahí a un final. Espero que se sientan bien con esta decisión. Y bueno, que lo disfruten, que lo disfruten, que los beso bien. Bueno, quiero saludar a mi esposo Carlos, que es integrante de los cuates, por cumplir los 25 años de que están con los mariachis. Y está su nieto Benja, que también lo quiere saludar. Le deseamos mucha felicidad y lo queremos mucho. Papi, te quiero mucho y te quiero desear lo mejor, que a pesar de que, no sé si siguen en su conjunto, pero sé que vas a seguir haciendo lo que a vos te gusta. Y estoy orgullosa de vos y sabe que he heredado algo de ti, que es la música. Un saludo para mi papá, le deseo felices 25 años en los cuates y un saludo en general a los cuates. Hace un año, justamente hoy hace un año, que conocí a un grupo de personas fantásticas, admirables realmente. Y lo conocí en una circunstancia de una relación contractual simplemente, donde la legisladora buscaba a los mariachis de Villa del Rosario para agasajar en el 2013 a todas las maestras en la fiesta del Día del Maestro en Río Segundo. Así conocí a este grupo fantástico de personas bellas realmente, que tienen una nobleza en su alma y en su corazón. Y a partir de allí, en un acompañamiento con ellos en los escenarios, se generó una gran amistad. Gran amistad, por supuesto, cultivada con cariño, con esa garra que trae el corazón, la pasión por la música. Tantas cosas nos alimentaron la amistad, la relación que empezamos a forjar a partir de ese momento. Hoy, gratamente y con enorme felicidad, ellos cumplen 25 años. Yo un año de estar cerca de ellos y ellos 25 años. Realmente celebro haberlos conocido. Encontré en todos ustedes, más que amigos, esos hermanos, esa familia que a veces uno encuentra en aquellas personas cuando el corazón los une. Celebro profundamente haberlos conocido. Me encanta trabajar con ustedes. Nos reímos, disfrutamos. Y yo creo que esa es la esencia de este camino. Disfrutar, porque demasiadas cosas a veces de adversidad nos unen en la vida. Y estas cosas que son las bellas hay que disfrutarla pleno. Felicidades. Espero que disfruten todos los momentos vividos en estos 25 años de camino de ustedes. Y que sean 25 más los que los sigan uniendo. Que no se termine aquella hermosa historia que hace tantos años comenzaron a caminar juntos. Felices 25 años, queridos cuates.